La gobernación de Antioquia lanzó la campaña Brilla con luz propia, no con pólvora. Esta campaña busca reducir el número de quemados durante las fiestas de fin de año, además de promover el cuidado de personas, animales y el medio ambiente. Antioquia continuó ocupando el primer lugar de afectados por pólvora durante las fiestas decembrinas, pues entre el 1 de diciembre del 2017 y el 13 de enero del 2018 se registraron 125 casos, es decir, el 10,7% de todo el territorio nacional. Año tras año, la polémica se da en torno a la alborada, la tradicional quema de pólvora que se da en la medianoche del 1 de diciembre cada año. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía y ofrecen una recompensa de hasta 3 millones de pesos por quien dé información de puntos de almacenamiento, distribución y fabricación de pólvora. Gracias. 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 Gracias.